La bienvenida al doctor Mauricio Soto Berrío, Secretario de Salud Municipal. Doctor, buenos días. Don Luis Enrique, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todas las personas que lo siguen en ese momento. Bueno, hay inquietudes, muchas inquietudes en diferentes sectores de la comunidad, porque por parte nuestra como periodistas, al respecto del comentario que hacía inicialmente el doctor Mauricio, es de que nosotros tenemos poco apoyo aquí por parte de las autoridades locales para que nos entreguen información precisa, información oficial al respecto de lo que sucede en la ciudad. Y nosotros nos tenemos que remitir a lo que nos llega de Cali, a lo que nos llega a través de las redes, o a lo que nosotros personalmente podemos encontrar. Por ello hemos querido invitarle a ustedes, doctor Mauricio, para que sea la voz oficial de nuestras autoridades, en el caso de la Administración Municipal, a temas de mucha importancia, como los resultados inicialmente, vamos, quemados del 7 de diciembre de la noche de Navidad. Bueno, Luis Enrique, mencionar que nosotros desde nuestra Administración Buga de la Gente, en lo que corresponde principalmente a la Secretaría de Salud, siempre hemos tratado de mantener activos los canales de comunicación con todos los medios del municipio, yo constantemente tengo la oportunidad de conversar con ellos, cada vez que se comunican con nosotros, como es el mismo caso de Vallalinsante, pues estamos prestos a brindarles toda la información pertinente. Con respecto también a lo que menciona del tema de los quemados y el balance de la pólvora en el municipio, es positivo poder contar hoy ya 26 de diciembre, que hasta la fecha nosotros dimos apertura a la temporada decembrina, el 15-16 de noviembre, y a la fecha un mes pasado no contamos nosotros con personas lesionadas por pólvora, no tenemos niños principalmente, no tenemos niños lesionados por pólvora, entonces desde ese punto de vista ya se puede hablar que el balance es positivo. Altamente positivo. Sin empezar nosotros a hablar de una manera, digamos, no sé, victoriosa, porque no es así, la temporada todavía transcurre, nosotros la tenemos presupuestada hasta el 15 de enero, todavía vienen fechas importantes, como es... La más dura, que es el fin de año. Se puede decir el 31 de diciembre, y viene también la fecha esta de Reyes, entonces nosotros esperamos poder seguir contando con toda la comunidad bugueña, con su buen comportamiento, para que este balance que hemos podido mantener hasta ahora se pueda sostener hasta el fin de la temporada, y que podamos decir nosotros que después de varios años o muchos años aquí en el municipio, no hubo ningún lesionado por pólvora. Bueno, entremos ya en materia de salud. Hay noticias que vienen de la capital, que el COVID sigue avanzando, ya poco a poco han ido subiendo las cifras. ¿Cuál es la situación que vivimos en Buga? Don Rodrigo, mire, es que don Luis Enrique, qué pena, estamos nosotros sobre un pico de los esperados, digamos que ese ha sido el comportamiento y el balance del COVID a lo largo de estos tres años que nosotros llevamos viviéndolo, con temporada donde se estabiliza y otras en las que empiezan a aumentar los casos. De parte de nuestra administración municipal, don Luis Enrique, hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, en campañas de prevención, pero también las campañas de vacunación, hemos dispuesto los diferentes puntos de vacunación masiva para que los bugueños se acerquen. Por eso nosotros podemos hablar de que cerca del 90% de los bugueños ya recibieron por lo menos esa primera dosis, y cerca del 70% de los bugueños han recibido ya el esquema completo de vacunación, pero pues es de esperarse que esto sucediera, es un comportamiento a nivel nacional, y por eso hemos estado también reactivando la campaña, diciéndole a la gente que debe cuidarse, que mantenga las medidas de autocuidado y protección personal. Teniendo claro que sí es cierto que los casos aún han aumentado, la situación es muy diferente, don Luis Enrique, a lo que sucedía cuando los casos nos aumentaron por allá en el 2020, cuando todavía no habíamos podido empezar con la vacunación, que ya los casos en la mayoría terminaban en desenlaces fatales, o complicaciones para las personas. Y las UCIs colapsadas. Y las UCIs colapsadas, los servicios de urgencias colapsados, entonces la situación, ahora se vienen aumentando los casos, es de prestar atención, hemos tenido personas en unidades de cuidado intensivo, tampoco lo podemos negar, pero no estamos hablando de ocupaciones del 100% de unidades de cuidado intensivo, como las UCIs. O sea, doctor Mauricio, no ha habido una, no se ha presentado una reactivación fuerte, o sea, es manejable la situación hasta el momento. Están aumentando los casos, sí, hay un aumento significativo en los casos, ¿cuál es la ventaja que tenemos ahora? Que nosotros estábamos, hubo una preparación para poder atender todos esos casos, entonces no sé si ustedes recuerden, por allá cuando empezó el COVID, nosotros ni siquiera teníamos un número considerable de unidades de cuidado intensivo aquí en el municipio, para poderle hacerle, hacerle frente a esa situación, se hizo la gestión por parte de la administración, y UGA aumentó considerablemente esa capacidad, entonces hoy estamos en capacidad de poder atender la emergencia, pero también hay que mencionarlo, los casos aumentan, pero tenemos un número importante, como lo mencionaba ahora, de huevos vacunados, y eso nos ha permitido que los casos no terminen en desenlaces fatales, como pasó pues en otros casos, fallecimientos de las personas, complicaciones fuertes que les generaron secuelas, a todas esas personas, algunas ya hasta de por vida, entonces la situación es muy diferente ahora, pero los casos sí están presentes, pueden ser pocos, pero ahí están, entonces por eso la invitación a todos los bugueños, a que igual mantenga la medida de autocuidado y protección personal. Doctor, uno de los temas que uno encuentra mucho, en los comentarios callejeros de los usuarios de la salud, y esto sí hay que abonárselo, a esta administración de la UGA de la gente, y especialmente usted como jefe de la salud de nuestra ciudad, y es en lo que tiene que ver con la situación de los centros asistenciales, con la CPS, por la falta de pago, y que tienen las personas que recurrir a la Secretaría de Salud, para que puedan obtener el servicio. La verdad que este ha sido un buen trabajo de ustedes, y hay que abonárselo. Bueno, don Luis Enrique, contarle que cuando iniciamos nuestra administración, buga de la gente, teníamos esa problemática, principalmente con una EPS que funcionaba aquí en el municipio, que era Medimás, esa EPS fue liquidada, y ya no funciona más. De ahí en adelante, las cosas transcurrían con normal calma, pero lastimosamente una de las que era en ese momento, una de las mejores EPS que funcionaba aquí en el municipio, que era en Sanar, pues empezó a presentar todas esas dificultades, que son de conocimiento público, y las cuales causaron traumatismo, lo que corresponde a la atención de los bugueños, y efectivamente ahí fue donde nosotros empezamos a actuar, hemos tenido diferentes reuniones, diferentes gestiones, nos hemos sentado con personería, con la procuraduría, hemos citado a las personas responsables, y hemos hecho todas las gestiones para que los bugueños puedan recibir los servicios de salud de la mejor manera, contando también que se hizo un trabajo muy fuerte desde la Secretaría de Salud, en lo que corresponde al fortalecimiento del servicio de atención a la comunidad, que es el área del ISAC, que es con el que contamos en la Secretaría, nosotros organizamos un equipo, establecemos un equipo que hace trabajo de campo, que está en la calle constantemente, haciendo las visitas en las farmacias, en las diferentes EPS, en los prestadores, pero también lo tenemos fortalecido a nivel de la Secretaría, entonces recechonamos todas esas quejas, todas esas situaciones que se le pueden presentar a los bugueños, estamos para brindarles ese apoyo, entonces en cualquier situación las personas se acercan al primer piso de la Secretaría de Salud, al servicio de atención de la comunidad, vienen con sus documentos de las autorizaciones, de las citas que no han podido conseguir, y nosotros nos encargamos de hacerles la gestión para que puedan acceder a sus servicios. En concreto, el balance general de la Secretaría de Salud Municipal, ¿cuál es? Bueno, el balance, ya hablando, terminando nosotros este tercer año, sigue siendo un balance positivo, saben que no nos tocó fácil, desde que recién iniciamos la administración, y tuvimos que hacerle frente a esa situación del COVID, una situación que acaparó gran parte de nuestros esfuerzos, de nuestros recursos, pero nunca dejamos de lado el resto de las actividades misionales de la Secretaría de Salud, y hemos estado cumpliendo a la ciudadanía bugueña, y esperamos nosotros, en este año que viene, poder terminar, reculminar todo lo que corresponde a nuestro plan de desarrollo, a lo que tenemos nosotros presupuestado en el tema de adquisición primaria en salud, principalmente, que es lo que venimos trabajando ya para finalizar con nuestra administración. Bueno, y finalmente, las autoridades de nuestra ciudad, ya en la persona del Secretario de Salud, ¿cuál es la recomendación más importante, para que este fin de año, este 31, que se acerca ya este fin de semana, podamos, no, al menos, no tengamos que dar noticias tan trágicas? Bueno, don Luis Enrique, yo quiero contarle, ahora que mencionábamos con el tema de la pólvora, considero yo que, que esos resultados que empezamos a ver ya, y que ojalá no se nos empañen, vienen desde el trabajo que se está haciendo a lo largo de toda la administración, ese es un trabajo que iniciamos nosotros hace tres años, que no lo limitamos solamente al lanzamiento de la campaña, que la hacemos a finales de noviembre, que ustedes ven el desfile, que se sacan las vallas, que salimos en medio de comunicación, sino que es un trabajo que nosotros adelantamos durante todo el año, en juntas de acción comunal, en los diferentes barrios de la ciudad, en zona rural, en las instituciones educativas, tratando de generar conciencia, sobre todo en nuestros niños, y en nuestros jóvenes, que a la postre van a ser quienes van a tener, esa conciencia, o esa idea, de decirle no a la pólvora, y nosotros empezamos a ver, los resultados en ese momento, entonces, la recomendación, obviamente, es que recuerden nuestro eslogan de campaña, es que sin pólvora es más bacano, y también que mantengan, todas las medidas de autocuidado y protección personal, porque el COVID aún, está presente, y también las personas, que no se hayan vacunado, que son muy pocas aún, o que no hayan terminado sus esquemas de vacunación, que recuerden que todavía, tenemos dispuestos los puntos de vacunación, para que se acerquen a completar sus esquemas. O sea, las personas se pueden acercar al hospital Divino Niño, ¿cuáles son los puntos de vacunación? Bueno, en este momento, las personas se pueden acercar al hospital Divino Niño, y al IPS con FANDI, para recibir su vacuna contra el COVID-19. O sea, se van a tener, han ido aumentando los controles, un poco más estrictos, para evitar que esto nos avance. Pues mire, don Luis Enrique, la situación ha sido todo lo contrario, ustedes lo conocen, cuando, cuando se estuvo más estricto, en cuanto a los decretos, a las resoluciones, que nos permitían a nosotros, llevar, las diferentes acciones, para prevenir, el aumento, del COVID, pues los resultados se vieron, pero a nivel nacional, empezaron a salir, y era entendible, por el mismo tema, de la reactivación económica, pues empezaron, a salir los diferentes, o digamos, se empezó a hacer un poco más laxo, con este tema, y realmente nosotros, en este momento, no tenemos mucha herramienta, de control, más que, todo lo que hemos trabajado, trabajado en la parte, de concientización, de la comunidad. Toda la punta de conciencia. Sí, exactamente, yo creo que, todos los bugueños, sabemos que el COVID, está presente, todos los bugueños, sabemos que debemos de mantener, nuestras medidas de autocuidado, de protección personal, y todos los bugueños, de alguna manera, de alguna manera, debemos de reconocer, el esfuerzo grande, que ha hecho nuestra administración, buga de la gente, para poder, avanzar, con la inmunización, de todo el municipio, en el tema de vacunación, COVID-19. Doctor, definitivamente, lo más complejo, lo más difícil, es acostumbrar, la gente, a utilizar el tapabocas, que es el primer correctivo. No, fue difícil, inicialmente, por allá en el 2020, cuando se inició, con este tema, me acuerdo que, salíamos nosotros, a la calle, toda la administración, salíamos a hacer los operativos, vea, póngase el tapabocas, por favor, llevamos los tapabocas, y se los regalamos, vea, recuerde, y fue difícil, en su momento, pero después, también se creó una conciencia, al punto tal, que ya la misma gente, era la que, tenía su tapabocas, y no se lo quería quitar, y ahora, ya con todos los lineamientos, de la red nacional, que salieron, que quitaron, ese uso del tapabocas, mucha gente, igual quiere, todavía usted lo ve en la calle, las personas, todavía quieren seguir, utilizándolo. Doctor, esperamos que el 2023, sea un año, de mucho éxito, que ese, este cuarto año, de gestión administrativa, en el gobierno de la gente, sea altamente positivo, y bueno, que sea, que siempre sea, la comunidad, la que gane, la que salga favorecida, de todos estos temas. Don Luis Enrique, muchísimas gracias, y si como usted lo menciona, el trabajo que hacemos nosotros, a nivel de administración, va en pro del bienestar, de todos nuestros bugueños, de nuestra abogada de la gente. Aprovechar, a nombre de todo el grupo periodístico, de Valle al Instante, desearle un feliz año, y que el otro año, todas las metas, los proyectos de la Secretaría, y los suyos personales, como profesional de la salud, se le cumplan. Don Luis Enrique, muchísimas gracias, igual para ustedes, feliz año. A usted, muy amable. Gracias. Gracias.